Sí, Lester, sí, compañero, la verdad es que es muy lamentable lo que está pasando en Guatemala, en donde un grupo de políticos que se creen con mucho poder quieren agarrar el control total del país, hacer lo que a ellos se les ocurre y se les da la gana, sin respetar la voluntad del pueblo. La verdad es que la lucha del pueblo de Guatemala es por rescatar la democracia del país, el pueblo se manifestó en las urnas, en las dos ocasiones, en la primera vuelta, en la segunda vuelta, y ahora ellos quieren echar por la borda y destruir todo ese proceso que lógicamente le ha costado al pueblo de Guatemala. Eso es lamentable y es lo que se está defendiendo a nivel nacional. Felicitaciones a quienes están en la lucha, a los estudiantes universitarios, a los comerciantes del mercado, a diferentes organizaciones que se han unido y que a nivel nacional, pues están demostrando que el pueblo de Guatemala es el que manda, es el que paga los salarios de los centrados públicos y que no son ellos los que pueden hacer con el país lo que quieran. Por tal razón, pues estamos acá hasta que se logre el objetivo y es precisamente la renuncia o de la destitución de quienes quieren imponer su voluntad en el Ministerio Público y en el Organismo Judicial de Estado. Mario, en estos momentos, ¿a qué grupos o qué sectores se encuentran presentes? Más que todo estudiantes universitarios, más que todo estudiantes universitarios y comerciantes del mercado, gente de turismo, personas, diferentes organizaciones y personas que quieren precisamente que el país continúe oprimido. Pero esto ya no es así y eso estamos luchando, para que Guatemala cambie por el bien de las futuras generaciones, por nuestros hijos y nuestros nietos. Hemos visto que también la población ha respondido al llamado que se presenta en esta mañana. Sí, la ventaja es de que nunca habíamos visto tanta unificación y nunca se pensaron que iba a tardar tanto este paro nacional. Hay que recordar que lo iniciaron en el occidente desde el inicio de la semana y se mantiene. Y cada vez se ha ido uniendo más grupos, más departamentos, más comunidades. Y en el departamento de Petén, que no había iniciado, pues ya se está paralizando en su totalidad en diferentes lugares. Y eso nos alegra porque es la demostración de que el pueblo tiene fuerza y el pueblo es el que manda. No como dicen los corruptos, que es un puchito de gente el que está manifestando. No, es el pueblo de Guatemala el que está demostrando su criterio y su voluntad. Por eso estamos acá y hasta que logremos el objetivo del estado. Mario, hemos sabido también que ya en lo que es Melchor de Mencos, desde primeras horas de la mañana también, ya existe un bloqueo. Existe en Machaquilá, en lo que es el municipio de la Libertad Petén, y por supuesto en el Saiba Frontera. En Sayaché y en Dolores también ya se está manifestando la gente y el clamor. El día de ayer, el éste, estuvimos en la Libertad y la gente de las comunidades tomó precisamente ahí en la minirefinería y pasaron con bocinas por todo el pueblo, obligando prácticamente a los comerciantes a cerrar sus negocios. Y todo el pueblo de la Libertad, el día de ayer y creo hoy también, prácticamente se cerraron tiendas y todos los comercios. Por eso es una paralización del país, a manera de ejercer presión para que las autoridades actuales respeten al pueblo, respeten la decisión del pueblo, porque el pueblo es el que manda. También se sabe que ya a través de la Corte de Constitucionalidad han habido algunos trámites para que se pueda proceder a detener a líderes y por supuesto con la fuerza, si es necesario, a disolver estas acciones. Solo el CACIC solicitó un amparo y de inmediato, pero de forma rápida la CCE los amparó. Pero tienen que saber y tienen que recordar, hay que recordar que la CCE, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, Derechos Humanos, todos están agrupados y están unidos para atacar al pueblo y lograr sus objetivos. Pero afortunadamente ha habido pesos y contrapesos y hasta el momento las autoridades han mantenido la calma. Aquí tenemos a un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil en frente que están simplemente observando y respetando que el pueblo está manifestando de manera pacífica. No se han generado problemas, por el contrario, son otros grupos los que han querido generar problemas, pero la población que quiere rescate de la democracia, combate a la corrupción de impunidad en Guatemala, está manifestando de manera pacífica. ¿Este bloqueo hasta qué hora se estará instalado? Aquí vamos a permanecer hasta que podamos y hasta que se logre el objetivo, que esperamos sea algo luego con este paro a nivel nacional. Creo que las cosas van a lógicamente cambiar en el país y eso es lo que queremos y eso es lo que esperamos todos los guatemaltecos. Muchas gracias.